Bienvenidos futuristas, ciberfilos y las demás maravillas sin edad ¡Ojojo! ¡Buenos días mis queridos frikis! ¿Cómo les va? Sí, cambié el saludo, ¿por qué? Pero sigo diciendo que ¡Hola mi querido friki! Me gusta más. Bien, este es el segundo capítulo de Pennyworth. Bueno, mañana fría, domingo, anuncio, anuncio, probablemente el domingo que viene no tengamos video porque aquí en la República Argentina se van a celebrar las elecciones generales, la primera vuelta y por lo tanto me toca estar como autoridad de mesa y no voy a estar en YouTube el domingo. Lunes, martes, probablemente ya tengamos nuevo video. Dicho esto, hablemos del capítulo de hoy de Pennyworth. Muy bueno. Me sigue gustando esta serie. Vamos conociendo un poco más de la personalidad de Alfred y de dos de los personajes que son importantes en la historia. hoy hemos visto a Beth Sykes prisionera en la Torre de Londres y allí ella manipulando al carcelero que tiene una escena de sexo tras las barras y manipulando las emociones de Esme y pidiéndole ayuda a la hermana que es una de las ejecutoras de la Torre de Londres y típico en Londres y típico que en algún momento alguno lo iba a enfrentar porque también lo hizo Batman en los cómics nos encontramos con Jack the Ripper más conocido como Jack el Destripador que es el que le da la veña a como se llama a Alfred para que pueda iniciar su negocio de seguridad tiene por allí un ríspido un ríspido encuentro con Thomas Wayne pero el capítulo se centra en como inicia el trabajo nuestro querido Alfred como integrante de seguridad como su agencia de seguridad el capítulo es muy bueno las actuaciones de Jack Bannon es muy 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 correcta y bueno nada más simplemente eso Pennyworth es una muy buena serie te la recomiendo no está a la altura de The Voice no está a la altura de Swampson pero sí es muy 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 buena serie de espías de intriga de esas cositas que a todos nos gustan un abrazo y nos vemos Televisión con Vincente bueno mañana friado domingo este probable anuncio anuncio probablemente el domingo que viene no tengamos video porque aquí en la República Argentina se van a celebrar las elecciones generales la primera vuelta y por lo tanto me toca estar como autoridad de mesa y no voy a estar en YouTube el domingo lunes martes probablemente ya tengamos nuevo video dicho esto hablemos de el capítulo de hoy de Pennyworth muy bueno me sigue gustando esta serie vamos conociendo un poco más de la personalidad de Alfred y de dos de los personajes que son importantes en la historia hoy hemos visto a Beth Sykes prisionera en la torre de Londres y allí ella manipulando al carcelero que tiene una escena de sexo tras las barras y manipulando las emociones de Esme y pidiéndole ayuda a la hermana que es una de las ejecutoras de la torre de Londres y típico en el en Londres y típico que en algún momento alguno lo iba a enfrentar porque también lo hizo Batman en los cómics nos encontramos con Jack the Ripper más conocido como Jack el destripador que es el que le da la veña a como se llama a Alfred para que pueda iniciar su negocio de seguridad tiene por allí un ríspido un ríspido encuentro con Thomas Wayne pero el capítulo se centra en como inicia el trabajo nuestro querido Alfred como integrante de seguridad como su agencia de seguridad el capítulo es muy bueno las actuaciones de Jack Bannon es muy muy correcta y bueno nada más simplemente eso Pennyworth es una muy buena serie te la recomiendo no está a la altura de The Voice no está a la altura de Swampson pero si es muy 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 buena serie de espías de intriga de esas cositas que a todos nos gustan un abrazo y nos vemos excelente todo está saliendo muy bien chau 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 chau